Bienvenidos a las noticias de Honduras HND. Atentos a las noticias más impactantes de Honduras. Comenzamos. En 2015, Bonilla fue acusado por las autoridades estadounidenses de conspiración para importar cocaína a los Estados Unidos, así como también de usar y portar armas de fuego en relación con el tráfico de drogas. Desde entonces, las autoridades estadounidenses habían estado buscando su extradición para que pudiera enfrentar cargos en los Estados Unidos. Así es, y uno de los puntos más importantes es que en el juicio de Tony Hernández se señaló que el señor Bonilla era el sicario de estas estructuras que se encargaba de eliminar a través de su poder dentro de la policía, eliminar ciertos competidores de los narcotraficantes con los cuales estaba aliado. Relacionados con el tráfico de cocaína, también el servir como asesino para la estructura del narcotráfico. Él se declaró no culpable y es por eso que vamos ahora a juicio. Él continúa señalando, al igual que el señor Hernández, que esta es una conspiración. Tenemos entendido que también el señor Mauricio Hernández se ha declarado no culpable y entonces estaríamos viendo cómo estos juicios tienen relación uno con el otro y vamos a ver entonces qué pruebas se presentan en cada uno para poder saber qué se presentará en el siguiente caso. En ese momento, el nombre de Juan Orlando sonaba con más fuerza en el mundo del narcotráfico y los ojos de las autoridades estadounidenses estaban sobre él. En marzo de 2020, Juan Orlando Hernández fue mencionado nuevamente en otro caso de narcotráfico, esta vez por el testigo clave en el juicio de su hermano, quien afirmó que el presidente había recibido sobornos de los carteles de la droga. A pesar de las acusaciones, Hernández negó repetidamente cualquier participación en actividades ilícitas. Según la Fiscalía de Estados Unidos de Norteamérica, recibió sobornos de líderes del narcotráfico para financiar sus campañas electorales. Estas investigaciones detallaron que estuvo vinculado al tráfico ilícito de drogas y armas desde 2010. Salpicado por ilegalidades, Hernández se reeligió en 2017 en un proceso electoral empapado de denuncias de fraute. A inicios de 2018, su hermano Antonio Hernández fue capturado en Estados Unidos por vínculos con el narcotráfico. En 2019 fue sometido a juicio ante un jurado norteamericano y en 2021 sentenciado a cadena perpetua más 30 años. El jurado decidió, tristemente, creer en la palabra de personas que se han declarado asesinos, confesos, narcotraficantes, que han tenido como objetivo golpear a mi familia como una manera de vengarse por las decisiones que hemos tomado. El tiempo avanzaba al ritmo de su descrédito, a tal punto que Hernández se convirtió en el cabecilla de una red de funcionarios que cometían actos contra la administración pública. El caso de Juan Carlos Bonilla, alias el Tigre Bonilla, es un caso de extradición que se llevó a cabo desde Honduras hacia los Estados Unidos. Bonilla era un jefe de la policía en Honduras que había sido acusado por las autoridades estadounidenses de estar involucrado en actividades relacionadas con el tráfico de drogas, actuando bajo las órdenes del extraditado Juan Orlando Hernández, que para ese entonces fungía como jefe del clan Hernández. Regresamos con los detalles de la audiencia a la cual se presentó Juan Carlos Bonilla, el Tigre Bonilla, en la corte del Distrito Sur de Nueva York, Estados Unidos. Una audiencia bastante corta en la cual no se presentó ninguna moción y se fijó rápidamente la fecha del juicio. Lo importante a resaltar es que se señaló que el caso del Tigre Bonilla está estrechamente relacionado, de hecho es un mismo caso aparentemente con el de Mauricio Hernández, y eso fue el intercambio de palabras que hubo entre el juez y los fiscales para determinar cuándo podían presentarse las pruebas que están en contra del Tigre Bonilla, a la vez que cumplir los plazos que están también para el juicio del señor Mauricio Hernández. Juan Orlando Hernández había sido acusado por el gobierno estadounidense de colaborar con el narcotráfico en su país. En noviembre de 2018, un juez federal de Nueva York lo señaló como co-conspirador en un caso de narcotráfico en el que se alegó que el hermano del presidente, Tony Hernández, había conspirado para importar cocaína a los Estados Unidos. En 2019, la operación avalancha se llevó a cabo en el departamento de Colón, donde se decomisaron más de 10 toneladas de cocaína y se arrestó a varios miembros del cartel de los Valle. Este cartel, liderado por Miguel Arnulfo Valle Valle y Luis Alonso Valle Valle, había sido aliado del cartel de los cachiros y había trabajado con ellos para traficar drogas. Observamos entonces que en el caso de Honduras, el mecanismo de corrupción presenta como principal actor al señor Juan Orlando Hernández, quien aprovechándose de sus diferentes investiduras a lo largo de su carrera política, no solamente extendió sus tentáculos en la sustracción de fondos públicos, sino que también en el narcotráfico, tal y como lo acreditan los expedientes con fallos condenatorios a diferentes traficantes de droga, incluyendo a su hermano, el excongresista Juan Antonio Hernández. Honduras continúa hundiéndose en un narcoestado. Giovanni Fuentes Ramírez, el narcotraficante hondureño que fue detenido y acusado en los Estados Unidos de tráfico de drogas en octubre de 2019, fue acusado de conspirar para distribuir cocaína y heroína en los Estados Unidos y otros países. Ante esta situación, el Distrito Sur de Nueva York le ha propuesto colaborar con la justicia en el juicio de Juan Orlando Hernández para así rebajar su condena. ¿Alguna vez usted contribuyó a la campaña de Juan Orlando? No, de Juan Orlando nunca. ¿No? No. En estas temporadas que Juan Orlando se tiró, teníamos un poco de solvencia económica. Estos crímenes son los crímenes más graves que uno puede cometer, aseguró el juez Kevin Castle durante la lectura de la sentencia, supuestamente junto al expresidente Hernández. El Tribunal del Sur de Nueva York, donde un jurado lo declaró culpable en marzo de 2021, también lo obliga a pagar 151 millones de dólares en relación con el cargo de introducir al menos 5.000 kilogramos de cocaína en suelo estadounidense. Vestido con un uniforme de preso y grilletes en los pies, en su turno de palabra, Fuentes no dejó de sollozar mientras pronunciaba sus últimas palabras, hasta el punto que en una ocasión tuvo que detenerse e interrumpir su relato. Suscríbete a las noticias de Honduras HND, activa la campana de notificaciones para que no te pierdas los acontecimientos más importantes de Honduras. Nos vemos en un próximo reporte.